¿Por qué es tan importante la vitamina C? La vitamina C es un nutriente vital para la salud. Ayuda a formar y mantener los huesos, la piel y los vasos sanguíneos. También es un antioxidante. La vitamina C se encuentra naturalmente en algunos alimentos, especialmente en frutas y verduras. Los suplementos de vitamina C también están disponibles. Otros nombres para la vitamina C incluyen ácido L-ascórbico, ácido ascórbico y L-ascorbato. ¿Por qué necesitamos consumir la vitamina C? La vitamina C es soluble en agua y el cuerpo no la almacena. Para mantener niveles adecuados de vitamina C, las personas necesitan consumir alimentos que la contengan todos los días. El cuerpo necesita vitamina C para varias funciones. Estos son algunos de ellos. Ayuda al cuerpo a producir colágeno, L-carnitina y algunos neurotransmisores. Como antioxidante, ayuda a eliminar del cuerpo sustancias no deseadas conocidas como especies reactivas oxidativas. Ayuda al cuerpo a absorber el hierro. Refuerza el sistema inmunológico. Favorece la cicatrización de heridas. La actividad antioxidante de la vitamina C puede ayudar a reducir la inflamación y reducir el riesgo de desarrollar diversas afecciones, incluidos algunos tipos de cáncer. El cuerpo necesita vitamina C para producir colágeno. Este es el componente principal del tejido conectivo y constituye del 1 al 2% del tejido muscular. El colágeno es un componente vital en los tejidos fibrosos como Los síntomas del escorbuto incluyen articulaciones hinchadas, encías sangrantes y dientes flojos, anemia y cansancio. Beneficios de la vitamina C Entre los beneficios de la vitamina C pueden incluir los siguientes. Cicatrización de las heridas. Las personas con un bajo consumo de vitamina C pueden experimentar una cicatrización de heridas más lenta, ya que sus cuerpos serán menos capaces de producir colágeno. Salud cardiovascular. La vitamina C puede beneficiar la salud cardiovascular porque tiene propiedades antioxidantes, ayuda a ensanchar los vasos sanguíneos, mejora la producción de óxido nítrico, ayuda a reducir la inestabilidad de la placa en la aterosclerosis. Esto podría ayudar a proteger contra enfermedades cardíacas e hipertensión o presión arterial alta. Sin embargo, no hay suficiente evidencia que sugiera que tomar suplemento de vitamina C ayudará a proteger la salud del corazón. Cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Los expertos creen que el estrés oxidativo puede ser un factor en ambas condiciones, por lo que cualquier beneficio puede deberse a la actividad antioxidante de la vitamina C. Diabetes. Un estudio realizado en el 2019, donde se analizaron a 31 personas de alrededor de 60 años, para ver si tomar suplementos de vitamina se marcaba una diferencia en sus niveles de glucosa después de comer. Después de tomar suplementos durante cuatro meses, los niveles de glucosa y la presión arterial de los participantes mejoraron, en comparación con tomar un placebo. Esto sugiere que la vitamina C podría, algún día, ser un tratamiento para la diabetes. Anemia. La vitamina C mejora la absorción de hierro, y algunos profesionales de la salud recomiendan tomar suplementos de vitamina C con tabletas de hierro, para mejorar la absorción en personas con anemia por deficiencia de hierro. Alergias. Tomar una dosis alta de vitamina C puede ayudar a reducir los síntomas de alergias. En estudios se encontró evidencia que sugería que los niveles bajos de vitamina C eran comunes en personas con alergias. Fuentes naturales de vitamina C. Las mejores fuentes de vitamina C son las frutas y verduras frescas. Sin embargo, el calor y la cocción en agua pueden destruir parte del contenido de vitamina C en estos alimentos, por lo que es mejor comer alimentos crudos. Algunas buenas fuentes de vitamina C incluyen Pimientos rojos y verdes, naranjas y jugo de naranja. Toronja, kiwi, fresas, espinacas y otras verduras de hojas verdes, tomates, papas, guisantes verdes. Cuanto es demasiada vitamina C La ingesta máxima recomendada de vitamina C para adultos es de 2.000 miligramos por día. Es poco probable que tomar demasiada vitamina C cause problemas significativos, pero si una persona consume más de 1.000 miligramos de vitamina C por día, no la absorberá toda. Esto puede provocar diarrea y molestias gastrointestinales. Es poco probable que las personas consuman demasiado a través de su dieta y sus cuerpos no pueden almacenarlo. Sin embargo, tener una ingesta alta a través de suplementos puede provocar cálculos renales. Esto también puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares en mujeres después de la menopausia, pero no hay suficiente evidencia para confirmarlo. Regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ningún video de este tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.